Gracias a Dios, si hay mercadería, bueno, estamos preparando todo ya para estas Navidades, esperando que la gente venga y vea las opciones que tenemos, y bueno, tienen distintas opciones de pagos, tenemos horarios de 8 a 12, de 16 a 20, sábados de 8 a 30, 12 a 30, y de 16 a 20. O sea, los esperamos a todos, pueden hacer sus reservas con anticipación, siempre por ahí se pide como, digamos, una seña para una reserva, y después, bueno, lo retiran en el momento que el cliente desea retirarlo. Mari, ¿cuáles son los objetos más pedidos para la fiesta? Digo, desde armar el arbolito hasta mucho de bazar, pero ¿hay algo en particular que es como esto no puede faltarnos en nuestro stock, que es lo más requerido? Y si vamos al tema bazar, es todo lo que es vasos, platos, cubiertos, o sea que, no sé en este año especial, porque por ahí no sé si va a ser tan grande la reunión familiar, pero bien, todos los años lo que siempre tiene más salida es eso, lo que es tema bazar, digamos que es plato, vasos, cubiertos, y bueno, y después el regalo para la familia, que hay diversas, o sea, hay cantidad de cosas que pueden ir eligiendo, si bien juguetes ya estamos en una época que estamos trayendo pocos juguetes, nos estamos, o sea, abocando más a lo que es el blanco, al bazar, digamos al adorno, y bueno, nosotros tenemos algo en arbolitos, algo en luces, si bien no tenemos guirnaldas ni nada de todo ese tipo de cosas para el arbolito, pero sí, hay pesebres, hay distintas opciones. Bien, imagino que cuando hablamos del regalo para las fiestas, las mamás le regalan a los hijos que recién arrancan con sus familias, o las abuelas le regalan a los hijos, porque se van rompiendo esas copas, esos vasos, esos platos, y el universo es cada vez más variado, uno dice, bueno, ¿hasta cuándo más hay productos? Sí, sí, gracias, o sea, también está un momento complicado donde se consigue no tanta mercadería, si bien compras, pero te mandan, digamos, por ahí menos que antes, pero bueno, se trata de tener de todo un poco, digamos dentro de la variedad, un poco dentro de todo lo que es blanco, se vende mucho lo que es sábanas, toallas también, manteles, si bien hay muchos viajantes que no están pudiendo venir, bueno, uno trata de ir consiguiendo dentro de lo que hay en el mercado, no es cierto, pero ya te vuelvo a repetir, es un año muy especial donde por ahí sí, hay ciertas cosas que están en faltante, pero no pasa por el negocio, sino pasa por la situación. Seguro, que la gente venga con antelación, así no nos amontonemos todos la semana previa al 24. Sí, exactamente, o sea, eso es lo bueno, que si la gente ya puede empezar a venir, digamos, tenemos el plan de hora 12, que si bien tiene un mínimo recargo, están con el hora 12, que tenés un 10 de recargo, y lo podés pagar recién a los 90 días la primer cuota, o sea, que tenés opciones, tarjetas, mutual, tarjeta central, o sea, y ya te digo, con una mínima entrega, si no pueden reservar el regalo, ya para no amontonarse tanto contra la fecha, y lo retiran en el momento que ellos puedan, ¿no es cierto? Muy bien. Marí, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, esperemos que tengamos dentro de todo lo posible una buena Navidad.